Ya estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de nuestra página en Facebook, a quien estamos viendo en imagen en este momento, el doctor Ruiz Martínez, el director de la Zona Sanitaria 2, a quien agradecemos profundamente la posibilidad de tener la posibilidad de dialogar y la visita aquí a nuestros estudios. ¿Cómo le va, doctor? Que tenga un muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buen día para usted y toda la comunidad. Bueno, también, doctor Villafañez, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. Buen día, Sergio, para usted y toda la comunidad. Bien. Una situación que nos preocupa, pero la cual nos debemos ocupar también, ¿no, doctor Martínez? Sí, puntualmente no sé a qué se refiere. Con este tema de la disposición provincial, el tema del coronavirus, el dengue, que comienza a asustarnos a todos en cuanto al avance de las enfermedades, sobre todo, o a los casos autóctonos que ya se registran. Sí, yo creo que acá el primer error, como usted dice, es asustarse. No hay que asustarse, no hay que alarmarse. Sí, está en alerta, que es lo más importante, estar en una situación de guardia. Pero acá yo creo que si nosotros vemos la historia de este virus, que es nuevo, que se inició en China, como todo el mundo sabe, el gobierno provincial, y sabemos también que nosotros vamos aprendiendo día a día, porque esto es muy dinámico, cambia todos los días la información oficial y científica. Nosotros creemos que en todo el mundo se subestimó esta enfermedad. Lo subestimaron, bueno, los chinos, lo subestimaron los italianos, por eso tiene en este momento, después de China, el país con más casos graves. En todo el mundo prácticamente lo subestimó. Entonces nosotros aquí en Argentina, y me parece muy atinada esto del decreto del gobernador, que está demostrando que está, no subestimando como se hizo en todo el mundo, sino que estamos previendo y tomando todas las medidas necesarias para actuar como corresponde. Eso es lo más importante de este decreto del señor gobernador. Yo sé que él se reúne con todos los intendentes, y bueno, vamos a ir tomando todas las medidas que sean necesarias para prevenir, para evitar en lo posible, sabemos que casi es inevitable, pero vamos a evitar en lo posible el ingreso de este virus acá en nuestra provincia. Bien, ya tienen ustedes las primeras instrucciones para actuar en estos casos, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, por supuesto nosotros lo que más nos preocupa en este momento desde el punto de vista sanitario es el dengue. El dengue es lo que nos venimos ocupando, es donde más casos tenemos, y en cuanto al coronavirus nosotros podemos decir con total tranquilidad y seguridad que hasta ahora la provincia no tiene ningún caso, y en el país también nos da la tranquilidad que hasta el día de hoy, como les he dicho, porque esto es muy dinámico, a la tarde puede ser que lo que yo estoy diciendo ahora no sea válido, o lo que pase mañana, no tenemos autóctonos en el país, lo que quiere decir que el virus no está circulando en el país, sino que todos los casos son importados, se están tomando todas las medidas necesarias, sobre todo con las personas que vengan de países con alto riesgo, que tienen muchos casos, llámese Europa, llámese Italia, bueno, Italia está en Europa, llámese China, llámese Corea, Irak, Estados Unidos, prácticamente son 120 países del mundo los que tienen en este momento la enfermedad, se están tomando todas las medidas que corresponden, y eso tenemos que tener la total tranquilidad. Cuando el virus esté circulando en el país, lógicamente que cuando tengamos el primer caso autóctono, que ya Brasil, nuestro país vecino ya lo tiene, bueno, ahí realmente se tomarán medidas más drásticas y más activas para evitar, en este momento estamos en una fase de contención, que llamamos nosotros desde el punto de vista sanitario, que es si tenemos un caso sospechoso, lo aislamos, tomamos todas las medidas que sea, lo estudiamos, y por supuesto, esto de acuerdo a cómo evolucione la patología, la enfermedad, va a ir cambiando todas las medidas, día a día. Bien, hoy hay muchísima información y uno tiene que saber filtrar, justamente le he estado por indicar, pero se habla de cuatro casos autóctonos ya en horas de esta media mañana, citando por ejemplo Córdoba, citando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde estarían radicados cuatro casos, que de hecho hay que esperar a ver si se anuncia oficialmente también esto. Mire, en este caso yo creo que hay que tener dos cosas puntuales, lo que nos hace falta es la evidencia y la información. Si realmente desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública de la Nación nos confirma que hay cuatro casos autóctonos en Córdoba, Buenos Aires, bueno, vamos a ir incrementando las medidas a tomar. Esto es por eso lo decía, vamos a ir cambiando día a día. Bien, hoy la preocupación en la provincia son los extranjeros los que nos están visitando, justamente casos como hace un momento hablábamos cuatro casos extranjeros en La Rioja o el de Chañarmullo, por ejemplo. Sí, por supuesto, inclusive yo sé que el gobernador de pronto puede tomar la medida cerrar la frontera, cerrar Pircanera, acá nosotros también próximo, la zona esta tiene el Paso San Francisco, está muy próximo a nuestra zona. Si se cierra Pircanera, y sé la información que teníamos es que había un campeonato de parapente en Famatina, en Chañarmullo, y ahí en este momento, en el hotel de Chañarmullo hay tres españoles en aislamiento, un francés, y en la cuadra, que estamos próximos a Asamblea de los Sauces, bueno, estamos también con una delegación de mexicanos que creo que iban a participar de este campeonato, están en estado de aislamiento, en cuarentena. Desde el punto de vista salud, ¿cuál es la recomendación, o lo que usted le sugiere, por supuesto dentro de un comité de trabajo, a otras áreas que no son la suya, que puede ser seguridad, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, yo creo que acá hay que generalizar, porque nadie está exento de esto, lo que hay que llevar en este momento es tranquilidad. Por ahí la gente está en este estado de información, esta psicosis, esta paranoia de bombardeo de información, mala información. Yo creo que acá, como nosotros, el equipo de salud, que somos los más expuestos en definitiva, no podemos estar mintiendo, y no es la intención mentir. Nosotros acá, con el caso del dengue, que por decirle la rioja así, tenemos muchos casos, acá en la zona cerca, en Aymogasta, tenemos tres casos confirmados y tres bajo sospecha, que son todos casos importados que no vienen de la capital. Pero ahí, por ahí se dice, no, están ocultando, tenemos 55 casos. Le digo, si nosotros mal informáramos, es no querer ni a nuestros amigos, ni a nuestros vecinos, ni a nuestra familia. Y aquella persona que le dice a usted, mira, ahí está el caso, pero salud, que lo diga, ¿dónde están? Y nosotros vamos a ir a trabajar como equipo de salud. Porque si usted dice, sí, hay tantos casos. Bueno, si usted lo oculta, no quiere a su familia, no quiere a sus amigos, no quiere a sus vecinos, porque de ahí puede ser un brote que le puede ocasionar muchos más problemas. Y con este caso, la única arma que tenemos contra el coronavirus es la higiene. Parece mentira, pero estamos hablando de higiene, que tenemos que tenerla... No tendríamos ni que estar hablando ni decirle a las personas, lávese las manos, cuando son medidas que tenemos que tener para esto y todas las... Tenemos que tener incorporado como hábito saludable, es lavarse las manos. Porque usted sabe que un virus, como todo virus, no tiene tratamiento específico, se tratan las complicaciones, y en este momento lo que nosotros podemos evitar, la higiene, no podemos evitar, sino que tenemos que tener mucha higiene, lavarnos las manos, estornudar en el pliegue del codo, o con un pañuelo descartable y desecharlo, no viajar a aquellos lugares que nosotros queremos de alto riesgo. Usted ve que no podemos caer en la trampa hasta los viajes al exterior a esos países, en este momento están diciendo que los aviones viajan vacíos, y hay una oferta terrible de viajar, pues no viaje. No viaje a aquellos lugares que usted considera de alto riesgo. Claro, claro. Bien. Recomendación número uno es eso, ¿no? Lavarse las manos de manera constante, prácticamente, de acuerdo al movimiento que hace, sobre todo si sale de la casa. Por supuesto. Y nosotros acá, como sistema de salud, ahí estaba conversando con las médicas del hospital en este momento, y hablaban de que la gente está concurriendo masivamente, mayor demanda a la guardia. Pero si usted no use mal y no se quiere contagiar, no haga el uso innecesario de concurrir a una guardia que más bien lo puede complicar. Bien, bien. Perfecto. Vamos a tomar la palabra del doctor Ariel Villafañe, a quien agradecemos, por supuesto, también la visita. Bueno, el hospital, ¿de qué manera hoy está preparado? Necesita prepararse, porque uno sabe que también en esta condición, por allí, lo que no está, habrá que buscarlo, ¿no? Bueno, buenos días, Sergio. Bueno, el hospital venimos trabajando, sobre todo, sobre el tema del dengue, que es lo que más nos preocupa a nosotros acá. En este momento. En este momento. El tema del coronavirus, con el decreto ayer del presidente y del gobernador, ahora nos pusimos a trabajar también con un protocolo. Pero con el tema del dengue venimos trabajando con los agentes sanitarios, y hace rato y, bueno, con el municipio en conjunto. El miércoles tuvimos una reunión con la gente del municipio para ponernos meta de trabajo, ¿no? En el corto plazo. Y buena predisposición por las dos partes. Bien. ¿Hay casos de dengue en la costa? No, no. No hay ningún caso de dengue en la costa. Bien. Yo decía esta mañana que justamente conocía dos costeños que tenían dengue, pero que afortunadamente están en la ciudad capital. Incluso ya les dieron el alta. Eso es lo que hay que informar. O sea, no hay casos acá en la costa, no hay ningún caso. Son casos importados, como es el doctor. Bien. Perfecto. ¿Cuál es la primera medida? ¿Qué es lo que sucede, digamos, como primera medida cuando alguien tiene un síntoma? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que acudir al hospital. En ese caso, el médico, ya tenemos un protocolo en ese sentido de cómo va a actuar el médico. O en todo caso, se lo atiende al paciente y se lo manda a la casa. No queda ni internado el paciente. Bien. Se pide que se llame al 107, ¿no? Sí. Ahí tenemos el primer problema en el hospital. Eso quiero comunicarle, que el 107 no está funcionando porque hay problemas con telecom. Viene, lo arreglan, dura dos días y no anda más. Yo le voy a pasar un número, un número celular, donde pueden comunicarse en temas de urgencia, emergencia, ¿no? Bien. Esto es muy importante que la gente tome nota y nosotros vamos a estar reiterando. El numerito. 0-3-80-4-38-30-60. Bien. Perfecto. Esto lo vamos a estar reiterando. Ese es el número de la guardia. De la guardia. Ese es el número de la guardia. Exactamente. Doctor, con relación, por ejemplo, a otro tema que tiene que ver con el personal. Me comentaba el personal que por allí no tiene la posibilidad de higienizarse en el hospital para después abandonar el mismo y trasladarse a su casa, que anteriormente se hacía. Sí, bueno, en ese tema se está trabajando con el equipo del Ministerio de Salud, de los insumos, de proveer todo esto, porque el hospital, sí, no tiene, tiene bajos recursos y estamos en eso trabajando, venimos trabajando en eso justamente. Bien. En cuanto a aislar, ¿el hospital está preparado o va a ser otro lugar para aislar si hay algún caso eventualmente en la costa? ¿Qué pasaría? Está, el Ministerio está creando un lugar para aislar. El hospital no tiene acá, en este momento no tiene un lugar para aislar. Por eso se pide que los pacientes no concurran al hospital en caso de algún síntoma sospechoso, ¿no? Bien, desde el hospital, sí, porque la idea es ver que se trabaja articuladamente con todas las áreas, pero contacto con la gente, por ejemplo, que tiene cabaña, que tiene hotel, ¿también hubo algún contacto a nivel salud? Justamente hace unos minutos fue el comisario y estuvimos hablando en ese tema. Bueno, este, sí, el comisario fue a preguntar en los distintos lugares, tanto turísticos como hoteles, si fue algún turista extranjero, ¿no? Ajá, bien. En ese caso, sí, y ahora en la tarde vamos a tener una reunión con el intendente y el comisario para tomar las medidas estas de ver de los turistas que ingresan, ¿no? Bien, el personal del hospital, digamos, ¿necesita capacitación extra para este tratamiento si llega a aparecer algún caso puntual? No, no, este, hoy estuvimos reunidos con los médicos, como dice el doctor hace un rato, por eso llegamos un poquito más tarde, este, de ver el protocolo a seguir, en la tarde nos juntan con las enfermeras y después con los agentes sanitarias, para capacitar en el tema del protocolo, ¿no? Bien, 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 perfecto. Vuelvo con el doctor Ruiz Martínez por el tema de las primeras medidas que, las instrucciones que imparte, de hecho, a la zona, ¿no? ¿Cómo deben ser esas primeras acciones dentro del área de salud? Mire, puntualmente, volvemos al tema dengue, ¿no? Que realmente, como le he dicho, que es lo que más nos estamos ocupando y la enfermedad que realmente tenemos en este momento en la provincia. Acá, como dijo el doctor, nosotros no tenemos ningún caso acá en el departamento, sí tenemos casos en Aymogasta, sí tenemos un caso en San Blas de los Sauces, casos importados, porque, de pronto, como usted dijo, vienen por ahí chicos que estudian en la ciudad, al que tuviera una enfermedad, se les dio del alta, y bueno, dice, sí, tuve dengue, soy de la costa. Pero es un caso que fue detectado, captado y diagnosticado en la capital. Hay dos cosas fundamentales. Una cosa que es importantísima es que sin mosquito no hay dengue. Porque por ahí, si el dengue no se transmite de persona a persona, tiene que haber el mosquito para transmitirse esta enfermedad. Si nosotros apelamos, y lo más importante es esto, como en toda patología, como en toda enfermedad, es la conciencia social y la responsabilidad individual. Porque nosotros podemos tener, haciendo todos los medios preventivos, todas las instituciones, porque acá tenemos que trabajar en forma conjunta y de hecho lo estamos haciendo municipios, policía, salud, que es lo más importante. Y, como medida preventiva, si usted, en su fondo de su casa, tiene sucio el fondo de su casa, tiene el césped alto, porque el mosquito del dengue se cría, lo que tenemos que controlar y tratar de eliminar son los criaderos. Porque muchas veces dicen, ¿cuándo van a fumigar? Y usted sabe que la fumigación, si usted la hace, es poco efectiva porque dura pocas horas y mata el mosquito adulto. El macho es el que vive afuera. La mosquita, en este caso la hembra de la herde, hija de Egipto, es la que vive dentro del domicilio. Ve bajo la cama, detrás de las cortinas. Entonces, por eso apelamos mucho que se trabaje, tiene más responsabilidad individual, social, que lo que nosotros podemos estar haciendo. El escacharreo, ¿qué puede tirar usted? Una silla, una cama, una mesa, todas cosas viejas. La goma, los recipientes, todo aquel frasco que puede contener agua. Ahí sí se puede desarrollar el mosquito, ¿sí? Porque si no usted fumiga a los 10 días, de acuerdo al ciclo del mosquito, va a tener el adulto de nuevo. Entonces, apelemos a eso, tomemos conciencia de eso. Así que, sin agua no se puede criar el mosquito. Y sobre todo las aguas estancadas, las aguas oscuras, que también se crían aguas limpias, pero esto es muy importante que tengamos en cuenta. Porque si no usted, y lo mismo los repelentes, acá también, al que tenemos que evitar que le pique el mosquito es al enfermo. Porque si usted ahí tiene los síntomas, y la mayoría de los casos que se están dando de dengue son leves, no tenemos ningún caso complicado. Si usted tiene un síndrome febril, dolores articulares, dolores en los ojos, bueno, llame al médico, llame al sistema de salud, se lo aísla. Y a ese paciente es el que nosotros lo tenemos que, con tratamiento domiciliario, tenemos que evitar que le pique el mosquito, ¿sí? Poner el repelente, tener telas mosquitero, en este caso puntual. Con el tema del coronavirus también. Estamos viviendo, reviviendo, cuando en 2010 tuvimos la gripe A, H1N1. Fue una psicosis, no sé si parecida, pero realmente si usted tenemos en cuenta, desde el punto de vista sanitario, se enferma más la gente del refrío común, muere más gente del refrío común, que estos virus que nos están atacando. Nosotros, cada virus tiene su particularidad, y por eso le dije, no lo subestimemos tampoco. Nosotros, todo el sistema está en estado de alerta, no de alarma, sino de alerta. Si usted tiene síntomas febrils, porque acá, si usted tiene un síndrome febril, estornudo, porque hay dos cosas fundamentales que hay. Es tos, seca generalmente, en este caso el coronavirus, fiebre, y lo epidemiológico es muy importante. Si usted viene de un país, de todos estos países que dijimos de alto riesgo, bueno, es sospechoso. Si viene en Italia, de España, de los países que mencionamos, es sospechoso. Pero si usted viene de Santa Cruz y tiene tos, tiene fiebre, tos seca, y no viajó a ningún lado, bueno, hay que tratarlo como lo que es, como un cuadro de alergia, como una rinitis. Si, cuando nosotros tenemos un paciente sospechoso, lo aislamos, lo aislamos donde esté. Le tomamos los signos vitales, vemos si tiene tos, si tiene fiebre, si viene de alguno de estos países de alto riesgo, lo evaluamos, lo controlamos, si es extranjero o si viene de estos países, lo aislamos, ahí donde está. Si tiene complicaciones, nosotros accionamos el protocolo de salud, no lo internamos en nuestros hospitales, hay un equipo preparado de salud pública que lo va a ir a buscar y lo va a trasladar hacia los lugares de aislamiento, de internación, que en este caso es el hospital de clínica, el hospital de Fátima, en la ciudad capital, va a venir la ambulancia y lo va a llevar con el equipo preparado. No en nuestros hospitales que no tenemos capacidad, porque en ninguna parte del mundo se demostró que el sistema hospitalario puede dar abasto en este tipo de casos. Se lo detecta, se lo aísla, se lo controla. Si tiene complicaciones, lo llevamos, viene la unidad de traslado, lo lleva, lo interna. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Cuando usted tiene un paciente con síntomas respiratorios, le hace un ensopado nasal, faringio, si le da para el noviro o para influenza, lo descartamos, listo. Cuando no nos da, esto nos da negativo para este tipo de virus, ahí sí, pasamos al siguiente paso que es ver si tiene coronavirus. Por eso le digo, la gente no tiene que entrar en desesperación, en alarma, en pánico. Hay mucha, el 80% de la información que circula por internet es falsa, es falsa, le digo, desde que haga gárgara con sal, haga, tome mucho limonada, tome esto, tome lo otro. Por ejemplo, no hay, los virus no tienen tratamiento curativo, se tratan los síntomas, las complicaciones y en eso tenemos que tener conocimiento para no caer en esta psicosis, en esta paranoia que, bueno, todo el mundo anda asustado. El tema de las escuelas, como le dije, este comportamiento cuando tuvimos el H1N1, afectó a personas jóvenes, embarazadas, con patologías crónicas, llámese diabetes, hipertensión, cardiopatía, broncopatías. Cuando tuvimos el chikungunya, que afectaba más a la embarazada, que producía microcefalia, este virus, y por eso yo creo que es una medida que se está evaluando día a día, por qué no se cierran las escuelas. Porque este virus es muy benigno, su comportamiento con los niños. Prácticamente no lo ataca y todos vimos oficialmente que inclusive la transmisión y trasplacentaria, como si hubo un caso en China de una mujer que está embarazada, tuvo el coronavirus y le pasó al niño, el niño recién nacido lo superó. Que el niño tiene toda la defensa, creemos, creemos que es porque los niños no tienen receptores celulares, con los cuales el virus se reproduzca, porque el virus tiene que tener receptores celulares de acuerdo a su genoma para que se reproduzca. Los niños aparentemente no lo tienen y a pesar de que los niños tienen el sistema inmunológico un poco bajo, no maduro, pero en este caso los niños, por eso yo creo que no se cierran las escuelas, porque es lo que más está preguntando la gente, por qué no cierran las escuelas, por qué no cierran las escuelas. Es por este motivo. Bien. Doctor, sin ninguna duda exige una responsabilidad enorme de todos que a la hora de un síntoma lo denuncie, lo haga conocer, y no tener vergüenza de que yo tenga que ser el que esté enfermo. Pero puede ser un referido común, puede ser una gripe común. Tomemos todas las medidas que tenemos que tomar, lavarnos las manos, estornudar el pie del codo, tenemos que querer a nosotros mismos, querer a nuestra familia y hacer esto. Por eso le digo, el compromiso social y la responsabilidad individual es fundamental en cualquier patología. Bien. Así como está funcionando el sistema, se habla sobre todo del equipamiento y todo lo demás. Nosotros estaríamos preparados para tratar el tema dengue, por ejemplo, detectar y tratar. Sí, por supuesto. Sí, estamos preparados. De hecho, lo estamos haciendo. Bien. Y acá no hay ningún caso positivo en la costa. Bien. En caso de cuando uno tiene la enfermedad, ¿cómo queda su cuerpo después de esa enfermedad? ¿Se habla de dos tipos? ¿Hay un hemorrágico también en el tema dengue? Sí, hay cuatro tipos de virus que ya vamos a entrar en... Bueno, hablar ya, creo que es muy... Lo que la gente tiene que tener, hay cuatro variedades porque la gente lo entienda de dengue. Puede haber varía uno, dos, tres, cuatro. En este año lo que está circulando es el serotipo uno. Bien. Bien. Que, por supuesto, hay gente que tiene dengue y ni se da cuenta. ¿Sí? Por eso le digo, de acuerdo al sistema inmunológico, el cuerpo reacciona, tenemos nuestras propias defensas. Hay muchos casos que la gente tiene dengue y no se da cuenta. Otras personas que ya tienen los síntomas, en la mayoría de los casos son leves. Esto que usted lo llama que puede ser el síndrome febril de... Inespecífico de una semana, que puede durar tres, cuatro, cinco días. Allí podemos sospechar que tiene dengue, si tiene fiebre. Hacemos laboratorio, vemos cómo están los análisis y ahí nos damos cuenta del primer paso. ¿Sí? Tenemos elementos como para certificar que puede tener o no tener, con un simple análisis de sangre. ¿Sí? De sangre, de plaquetas. En ese caso, cuando vemos que ya es sospechoso, pasamos a la otra etapa a hacer los análisis de más complejidad para certificar si tiene dengue o no tiene dengue. Bien. Hay enfermedades que uno tiene una sola vez en la vida. ¿El caso del dengue se puede tener otra vez? Mire, lo que más se ha comprobado científicamente es que una misma persona ha tenido tres tipos de dengue, del serotipo uno, dos y tres. No tenemos en la ciencia a alguien que haya tenido los cuatro tipos, ya sería mala suerte que una misma persona tenga los cuatro tipos de dengue, pero sí tenemos que ha tenido los tres tipos. Bien, bien. En el hospital entonces, volviendo al doctor Villapañe, en el hospital estamos trabajando ya, articulando acciones para este tipo de cosas. Sí, Sergio, articulando acciones con el municipio, con los agentes sanitarios para el tema, sobre todo, como dijo el doctor, sobre todo el dengue, lo que más nos preocupa a nosotros. Bien. ¿Desde aquí se articula con Pinchas, con Anjullón, por ejemplo, también? Sí, con Pinchas, con Anjullón. Estuvimos con la doctora de Pinchas también. Reunidos. Reunidos. El martes con el doctor y el miércoles en el municipio con el vicintendente. Bien. ¿Usted como director hizo algún pedido especial también hoy al doctor Ruiz Martínez, aprovechando la visita? Sí, de insumo, de cosas así, siempre predispuesto el doctor. Bien. Bueno, gracias por la visita, doctor. No, gracias a usted. Bueno, y quiero decir, reiterar el número de emergencias que hay en el hospital, por el 107 no está funcionando, ya está el reclamo hecho, venimos haciendo el reclamo. Es 384-38-3060. Bien, perfecto. Este es el de emergencia y lo seguiremos reiterando. Doctor, con el tema de las guardias en el horario de la tarde, por ejemplo, ¿no? Las guardias ya del hospital. Ahí la gente en cualquier momento, ahora más que nunca, Sí, las guardias son guardias activas de 24 horas. En cualquier momento la médica está, médica y enfermera está. Bien. Una tarea, por ejemplo, los agentes sanitarios, ¿van a salir a trabajar a buscar el tema, por ejemplo, aguas, pozos, piletas, todo el tema que pueda generar mosquitos? Sí, en eso estamos trabajando. En la prevención, también justamente el lunes estamos viendo de hacer una charla en una escuela de Aminga a los chicos, ¿no? Con el tema de los agentes sanitarios. Y salir casa por casa, sobre todo las más vulnerables, donde hay una lista de casos donde puede... Bien. Usted está a cargo de la dirección. Así está. Perfecto. Y sobre todo decirle a la gente, llevarle tranquilidad y que concurran al hospital en caso necesario. Si por ahí es un simple refrío, mejor quedarse en la casa. Cuando uno va al hospital, quizás ahí puede... Bien. Pero avisar. Avisar sobre todo. Ante cualquier síntoma, avisar. Ante cualquier síntoma sospechoso, ¿no? De dengue. De dengue o en este caso de... De coronavirus. Bien. Perfecto. Doctor Ruiz Martínez, le agradecemos de antemano y una vez más la presencia, la visita aquí en nuestros estudios. ¿Cuál es el mensaje que le deja a la población entonces en este caso? Mire, lo que reitero, dos cosas fundamentales, que es la evidencia y la información, que no dejemos que consultemos, que no nos dejemos llevar por esta ola masiva que hay de mala información, porque la evidencia y la información es lo que nos va a dar tranquilidad, ¿sí? Y después apelar a la conciencia social y a la responsabilidad individual. ¿De qué sirve que andemos tirando muebles viejos, andemos descacharrados, si nosotros somos los mismos productores de basura? Te veo que no hay... Si no tiráramos basura, tendríamos todos los pueblos y todas las ciudades limpias. Si usted tiene los reservorios, llámese florero, llanta, goma vieja, lo que sea, donde puede ser contención de agua y se puede creer el mosquito, bueno, pero eliminémoslo, cortemos el césped. En esto nosotros no podemos, y los pobres gentes sanitarios ante una pregunta suya, no pueden andar casa por casa adivinando qué hay adentro de las casas o qué hay... Eliminemos los basurales, nosotros acá vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque muchas veces la presión social nos lleva a hacer cosas que son poco efectivas. A ver, a veces hacemos todo este trabajo casa por casa, en aquellos lugares críticos, eliminando basurales, trabajando en las escuelas, pero si la gente no ve de pronto que se fumiga, dice, uh, no están haciendo nada. Y la fumigación, como le he dicho, tiene sus pros y sus contras, no es tan efectiva, como eliminar los criaderos, porque usted fumiga y al criadero no lo va a eliminar. Entonces eliminemos y controlemos los criaderos. Y el control de larvas, que me parece que es importante en los lugares donde hay agua. Por eso, por eso le digo. Si usted está acá, si se hace riego, bueno, las cisternas, los lugares donde dijimos que se puede acumular el agua, estancarse el agua, y ahí sí se quiere. Porque usted fumiga y vaya a ver donde un frasco, a lo mejor están las larvas, no les hace absolutamente nada. Y si usted elimina el agua de un frasco, de una pileta, bueno, raspe los bordes, donde ve esa costra negra, que allí es donde el mosquito, la mosquita deposita los huevos. Si no, usted a los 8 o 10 días va a tener de nuevo el mosquito adulto. Bien, bien. En este tema. Y la tranquilidad es que en la costa no hay ningún caso de dengue por el momento. No hay dengue. Y por supuesto, si usted viaja a la ciudad, tenga la precaución de no ir a donde tenemos los lugares con más concentración de casos, que es el barrio Matadero, la Hermitía, y bueno, todos esos barrios, ¿no? Bien. Y con respecto al coronavirus también. O sea, nosotros acá no tenemos en la provincia ningún caso. Se está actuando, se está trabajando hace más de un mes, venimos trabajando en salud pública. No estamos subestimando para nada y en este caso sirve el decreto del gobernador, porque demuestra que el señor, las autoridades máximas de la provincia, no están subestimando esta patología y que en algún momento nos puede llegar. Perfecto, perfecto. Si te dimos, por ejemplo, y le reitero esto, si usted tiene un cuadro respiratorio de vías altas, llámese rinitis, alergia, porque estamos pronto a recibir el otoño y aparecen los primeros cuadros de alergia. Alergia, rinitis, resfrío, gripes comunes. Bueno, no saturemos la guardia de los hospitales. No tengamos miedo, porque usted puede ser de este pueblo, tener una patología respiratoria. Si no viajó, no tiene riesgo, el primer diagnóstico se hace de acuerdo a la epidemiología. Si usted viene de Italia, España, tiene fiebre, tiene tos, sí, ahí sí, es sospechoso, porque epidemiológicamente viene de un país de alto riesgo y tiene síntomas respiratorios. Y ahí nosotros, el sistema de salud activa los protocolos, como le he dicho. Actuar localmente y la derivación cuando corresponda lo vamos a hacer de acuerdo a lo que el protocolo de salud pública. Bien, permítame la última consulta, aprovechando su presencia y nada que ver con lo que veníamos hablando. Se habla en la calle, sí, de la posibilidad de un cambio en la dirección del hospital, cuyo titular es el doctor Barbero, ¿no? Sigue siendo él, está a cargo. ¿Esto es así? ¿Se habla de eso oficialmente? Bueno, mire, nosotros todos los directores, todos los funcionarios, en cualquier momento nos pueden cambiar. De hecho, le digo, somos funcionarios públicos, esa salud pública es la que determinará si seguimos o no seguimos, si lo cambia o no lo cambia. Bueno, todos sabemos que la silla nuestra es prestada. Gracias, doctor, por la visita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Gilberto Ruiz Martínez y con nosotros...